Hola amigos, bienvenidos a MyVeganPickyMonkey. El día de hoy vamos a hacer germinados de garbanzo, pueden ser de lenteja o de cualquier otra semilla que germine. Una vez que han sido remojadas o activadas por 8 horas, las vamos a colar con un colador como este y las vamos a colocar en un refractario de vidrio. A mí se me hace más fácil colocarlas en este tipo de refractarios que en un frasco, porque en el frasco se van aplastando y aquí podemos tener cuidado de ellas. Ya activadas, vamos a mantenerlas en la oscuridad. Yo, por ejemplo, las meto en un cajón. Pueden poner varias semillas sin que se toquen durante una noche. A la mañana siguiente vamos con un colador como este a enjuagar y escurrir bien cuidadosa y delicadamente nuestros germinados. Recuerden que se pueden hacer igual con cualquier semilla. Estos ya tienen 3 días, hicimos lo mismo por 3 días y ya se pueden comer. Fíjense que aún no tienen las hojitas verdes en brote. Y es así como debemos comerlos porque ya cuando tienen esa hoja no son tan nutritivos porque pierden mucha energía en el brote. Debemos comer así nuestros germinados. Espero que les haya gustado nuestro video y que consuman muchos germinados porque es en ellos en donde se concentra la mayor cantidad de propiedades y beneficios de las semillas. Hasta luego.